Podríamos pasarnos toda la tarde en un saludable debate, pero sé que ustedes tienen ya una línea totalmente decidida. Y a ustedes no le va a hacer cambiar absolutamente nadie, ni nada. Y lo respeto, pero no lo... Y es que tiene razón el doctor, en el sentido de que hay que buscar la verdad. Pero ¿quién busca la verdad? Ahora, ¿nosotros vamos a decir la verdad o la van a decir en un proceso que es el que corresponde? El proceso penal que absuelva o que condene a los presuntos falsificadores. Para tener la verdad sobre esa materia, como había dicho don Jovial, tendríamos que convocar a aquella persona que tiene que dejar sus trazas gráficas para la felicidad respectiva. Pero eso no se puede hacer. No se puede hacer por los principios que don Jovial ha señalado. Entonces, en esta y en las dos anteriores, añadiríamos al detalle de declarar infundado y confirmar el de remitir al Ministerio Público. Sí, mi voto es porque se declara infundada la apelación, presidente. Mi voto es porque se declara infundada la apelación. ¿Córdoba? La causa no se encuentra expedita para pronunciamiento a fondo, sino que previamente debe solicitarse las firmas a Renier, así como la lista de electores de mesa de votación. Bueno, la verdad es que asistir a estas deliberaciones ha sido sumamente deprimente, porque no tiene ningún sentido ir a juicio cuando el tribunal ya tiene una sentencia redactada y firmada. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Y si no se ha convencido del todo, escuchen esta discusión de Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con el doctor Oscar Urbiola. Adelante. Se está usted refiriendo a los datos personales que están en poder de la Administración Pública, en concreto a Renier, ¿correcto? No Renier, datos personales. Sí, no solo Renier, se está pidiendo aquí la lista de electores, y la lista de electores contiene un conjunto de datos personales. Señor presidente, ¿esos datos que ustedes tienen en su poder? No, nosotros no tenemos. Los datos personales no los tienen. Señor presidente, sin ánimo de entrar en polémica con usted, pero quizás tratando de interpretar su pregunta, debemos recordar que el padrón que ustedes reciben de Renier, que es el otro órgano del sistema, contiene todos esos datos que van a ser, si no los contiene, entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo su pregunta, señor presidente. O sea, que aquí no está en peligro el derecho a la intimidad o los datos personales, que es lo que está protegido por la Constitución. Se trata para cumplir una función eminentemente de fiscalización, y máxime si ustedes lo tienen, que ha sido remitido por Renier cuando remite el padrón. Señor presidente, ¿absolver esa pregunta? No está en peligro a usted, doctora. Lo sé, lo sé. No, es una humilde respuesta. ¿Sería posible o no? Yo no, doctora, porque nos hemos extendido demasiado, y los colegas también seguro quieren, le agradezco más bien su interés. Bien, la verdad es que es una situación muy triste, estas deliberaciones en las que claramente no se iba a conseguir nada. Eso ya estaba decidido de andemano, y lo dice también el magistrado Arce en su carta, que como dije es bastante extensa, pero me voy a referir a otra parte de la carta en la que dice lo siguiente. Tenemos una ciudadanía que aún guarda esperanzas de concretar su derecho fundamental a la verdad y de tener un gobierno electo, limpia y transparentemente. Contra esa voluntad del pueblo, existen ya decisiones adoptadas que impedirán el conocimiento de la verdad y el alcance de la justicia electoral. Así, tengo conocimiento de fuente directa que dichas reclamaciones serán infructuosas. Los reclamos de la población serán vanos, y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados. Las marchas que reclaman el derecho a la verdad no serán escuchadas. Todo parece estar consumado desde hace mucho tiempo atrás. Y la verdad es que es un problema de la verdad y la verdad es que es un problema de la verdad.